Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar tu lectura Aries con cuatro barajas, el tarot desde Marte para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses. Será tu persona especial la que regrese a tu vida, un alma, llama, gemela, un nuevo amor, vamos a saberlo todo y si estabas preocupado por algo material, que puedan ser finanzas, dinero, economía, viajes, las cartas y mi oráculo también nos lo van a decir. Mi baraja de mensajes, una declaración de amor desde tu persona, que es lo que no te dijo la última vez, palabra por palabra, ¿qué quisiera decirte ahora? Sueña contigo, ve los números que tú ves, nos lo va a decir todo y mi baraja es muy adivinatoria, va a ser muy clara. Tengo una baraja de mensajes que a mí me encanta, para saber mucho más de tu persona, qué estás sintiendo y qué te diría directamente. Palabras desde el corazón y comenzaremos Aries con nuestro oráculo sintiendo amor de almas y llamas gemelas. En este presente, 127 cartas basadas en el tarot con toda la información de tu persona, qué siente por ti, va a regresar a tu vida y sobre todo, qué debes de hacer para estar en unión, qué sueños tenéis, se abrirán portales mágicos para vosotros, sincronicidades, muchas secuencias e historias en esta baraja. Para alumbraros, amigos míos, siempre quiero que recordéis que las lecturas debéis adaptarlas a vuestra situación y siempre son atemporales. Aries, voy a sacar las iniciales en el amor esta semana. Aries. Aries en el amor, Aries, estas iniciales, Aries, y estas son para vosotros. La V, victoria, triunfo con un caballero de pentáculos, la X, la O, la J, la Z, la E y la C de casa o casamiento. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y sacaré vuestro número de la semana que os va a guiar, puede ser un número especial, en el amor. Aries en el amor y este número va a ser Aries, este, que es el 1. Aries, tú estás en la casa número 1 astrológica, hablándome de la originalidad, individualidad, el poder, tus destrezas, como el número 1 que corresponde a el mago. Virgo, Géminis, planeta Mercurio, en el tarot. Y a todos los ases, porque va a haber nuevos comienzos en el amor y todas las posibilidades que habías creído con tanto grandeza, se van a materializar en este mundo. Uno como si fueran unas de copas, amigos. Algo muy importante está llegando a vuestra vida y este número 1 puede ser esa secuencia que veáis. 1, 1, 1, 1 de Almas y Llamas Gemelas. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, vuestro amor. Suscribíos, activad la campanita, dejadme todos los comentarios que deséis. Y ahora comienzo la lectura. Aries, invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles. Para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries en el amor. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Aries? ¿Quién está pensando en ti? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? ¿Qué va a ocurrir entre la persona especial y tú en la que estás pensando un nuevo amor? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Aries, la primera carta es soledad. El ermitaño, vuestro primer signo de la lectura, es virgo, un signo de tierra. Y mirad qué hermosa carta, porque aunque estéis ahora mismo en silencio con esta imagen, vosotras buceando en vuestras emociones, cruzando otros portales con la carta del ermitaño y tu persona no te esté hablando o contestando, quiero que sepáis que esta carta es muy introspectiva y nos conduce a otros ciclos de nuestra vida. Para encontrar la verdad dentro de nosotros mismos, tú estás iluminando Aries como esta chica, eres fuego, vestida con una capa roja y con una llama que sostiene no solamente desde su mano y su brazo, sino en su corazón. Yo, amor mío, te doy toda la fuerza para que tú y yo conquistemos todos los lugares subterráneos de este mundo y podamos encontrarnos a la finalización de este túnel. La carta del ermitaño comenzando la lectura. Seguid vuestros pasos porque también estáis alumbrando con todas estas linternas y llamas a la persona que amáis. El ermitaño, Virgo, arcano mayor, número 9. Virgo, puede que lo seáis vosotros, amigos, lo tengáis en vuestra carta o vuestra persona. Este silencio os incomoda. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? Veamos, amigos míos, como si fuera una emperatriz, una persona en secreto. Tú, amor mío, quiero que veáis las imágenes, me enciendes, haces que esta pasión esté entre la luna, nuestras noches, porque eres mi emperatriz, el objeto de mi deseo, la mujer de mis sueños, u hombre. Y me encanta recordarte, muy sexy, sensual. Puede que os guste mucho arreglaros, pintaros los labios de rojo o vestir una lencería tan sensual como esta chica. Eres mi punto de adoración y, como en esta carta del ermitaño, aunque no te esté mirando en este momento, tú siempre estás en mis noches. Una persona a la que cautivas a Aries como si fuera un arcano mayor, número 3. La parte más sensual de la emperatriz, una persona que te desea muchísimo y con quien tú tienes una gran compatibilidad. Pares en este mundo y lo iluminas a cada paso que da tu persona con estas dos cartas. Mucha fuerza y encendida compasión y llamas desde la carta del ermitaño. Aries, ¿qué le depara a Aries? Quieres ser tu conquista. Gratitud, te da las gracias por todo lo que has hecho. Amor mío, no solamente te sueño entre la luna con estas dos cartas tan hermosas, sino que espero poder darte flores y que sean blancas, porque tú tienes la pureza en tu corazón. Y gracias a ti he iluminado muchos aspectos de mi vida y he podido sanar. Me encantaría levantarme contigo durante noches y también en estos inviernos y las mañanas y poderte hacer un desayuno y darte de corazón muchos abrazos y besos. Muchas gracias, desea darte esta persona junto a la carta de la emperatriz. Gratitud, dos parejas juntas y al lado una carta de soledad. Algunos os habéis separados por pequeños periodos, otros más largos y con estos silencios que os inquietan. Y hay una persona que os ama mucho. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Aries? Falta de perspectiva y muchas fantasías, siete copas, hablo de Scorpio. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses, Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de enero y próximos? Mirad, amigos míos, lo que ha pasado porque estaba hablando del rojo, de esa capa, esa chica. Mucha fascinación, gratitud, fantasías sensuales. El rojo y el fuego es vuestra lectura con el 11-11 y ya aparecía en ese número uno. Una señal divina, amigos míos. Y veamos qué hay en la base de la baraja, la carta de la templanza divina femenina, amigos. Porque llega una persona que es tu divino masculino y que te está buscando. Tengo muchas fantasías contigo, recurrentes siete copas a las que estoy mirando junto a ti. Y os sentisteis como esta chica buceando entre túneles o entre vuestra casa y no pudiendo mirar el entorno que estaba a vuestro lado. Con carreteras agrietadas porque os sentíais perdidas. No lo hagáis porque si es vuestra alma llama gemela, vuestro amor, está aquí muy presente también con la carta de la templanza para que sanéis. Y lo ayudéis también igual que él a vosotras. Escorpio presente, hablando de todas las fantasías que esta persona tiene con vosotros. Escorpio, quiero que os enfoquéis, Aries, en una sola copa de amor. 11-11, tú brillas en mí, soy las diferencias, la carta de la templanza con el arcano mayor número 14. Sagitario, Júpiter, con la comunicación, estos mensajes, llamadas telefónicas que estabais esperando de esta persona. Si estaba muy lejos, en otro país o está cerca de vosotros. Voy a poner de manifiesto que no existen tales diferencias, ni de estatus, ni de religión, ni de cultura, ni de edad, para estar juntos. Si pedisteis alguna intervención, creéis en la divinidad que está sobre los cielos o se está escuchando como esta virgen. Alzaos, Aries, y estaba pensando en Géminis, amigos míos. Es como he sentido un flechazo ahora mismo, una intuición. Como si esta persona, como Géminis, los gemelos, tuviese su dualidad. Y a veces se aparte porque es difícil entenderla. Creed en vuestros sueños en el 11-11 y en esta carta de la templanza, que viene para sanar el arcángel San Gabriel, para meditar, amigos, y tener esta comunicación y reconciliación con vosotros. Una persona que se moverá y que va a comunicarse. Sagitario, en la carta de la templanza. Tú eres mi divina femenina, mi emperatriz, la teníamos en fascinación. Deseo estar contigo, emerges para mí desde el agua como la carta de soledad, porque ella también está caminando a través de un castillo y te estoy buscando en todos los lugares de este mundo. Voy a llegar hasta ti y quiero que sepas que tú me has ayudado a sanar y a reconciliarme conmigo mismo. Eres mi contraparte, mi yin y mi yang. Vais a tener un periodo muy fructífero, Aries, no solamente con vuestro amor o la persona que amáis, sino también económicamente con las cartas que están hablándome de la emperatriz. Mucha energía femenina y que arrasa con tanto fuego. Todos aquellos proyectos o lo que estéis deseando muy interiormente los vais a manifestar en este mundo. Divina femenina, eres tú mi llama, quien me enciendes con tanta pasión. 11-11, mirad estos números. El número uno, el fuego intenso, como si fuera Géminis, amigos. Porque hay dos, dos gemelos que se unen en esta tierra y que han sido un alma en el espacio. Te abrazo, me encantaría estar contigo. Estoy despertando a la vez que tú. Soy tu llama, gemela. Inicia todos aquellos proyectos que estés deseando con la divina femenina, la carta de fascinación y el 11-11, Aries. Porque van a ser exitosos, están en progreso y vais a tener mucha estabilidad porque 4-1 hacen un 4 como el emperador. Vais a estar con esta persona en unión y vuestros guías espirituales os dicen que están o estáis en el camino correcto. 11-11, mucho fuego en vuestra lectura. Aries, voy a sacar unos mensajes para saber qué más quiere decirnos esta persona desde su corazón. ¿Y qué te ha estado ocultando, Aries? Aries, ¿qué quiere decirle esta persona a Aries desde su corazón? Aries, casa 8, astrológica, hablándome de Scorpio, una persona que tiene muchas fantasías. Ya teníamos a un hombre que estaba adorando a su mujer, su esposa, su novia. Aries, ¿qué quiere decirle esta persona a Aries que no te confesó y que te diría ahora mismo? Aries, la casa 8 quema con el 11-11. Aries, ¿qué quiere deciros esta persona íntimamente que sueña con vosotros? ¿Qué os diría en este momento, Aries? ¿Qué quiere decirle esta persona a Aries? Aries, ¿qué quiere decirle esta persona? Y esta carta, mensaje, estoy llegando, 8 de bastos. Vuelve a repetirse la energía de Sagitario. Vais a tener un mensaje muy rápido, amigos míos. Sueños, preocupación en la base de la baraja. Preocupación, temo perderte definitivamente. Como la carta de gratitud, es una persona que tal vez huyó conjuntamente con la del ermitaño y te dice que tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. Y tengo que darte las gracias reiteradamente muchísimas veces. Sueños, la alta sacerdotisa, la luna, cáncer. Estoy teniendo sueños vividos contigo y recibiendo mensajes telepáticos. Siento que tú puedes entrar en mi alma, en mi habitación y en mi propia cama. Estamos conectados y recibiendo a través de nuestros sueños el amor que nos dimos en vidas pasadas y que lo haremos en este presente. Una persona que llega hasta ti. Casa 8. Yo intimo conmigo mismo pensando en ti. Necesito experimentar contigo todas mis fantasías porque las almas, llamas gemelas, os atraéis muchísimo. Hay una atracción devorador como el fuego mismo. Y mensaje, 8 bastos de Sagitario. Algo llega hacia vosotros. Estoy llegando. Un mensaje muy literal. WhatsApp, Facebook, redes sociales, TikTok, Instagram, donde esté con vuestra persona. Y hay algo más porque con las cartas que yo tengo y esta sensación de la Emperatriz hay proyectos que han estado rondando en vuestra mente durante mucho tiempo y estos 8 bastos que son creativos me indican que van a concluir y se van a sentar. Haced todo aquello que sea vuestra pasión. Aries. Todo lo que siente vuestra persona. Y vamos a saber algo más. A través de estos mensajes, Aries, veamos qué más quiere decirnos tu persona. Aries, ¿qué quiere deciros esta persona? Hecho de menos. Esos días dorados, amigos míos. Me encantaría comerte a besos. Ansío poder tocar tus labios y besarte fuertemente. Mucha sensualidad. Y echo de menos estos días dorados como la carta del 11-11. Y estos buenos días. Yo he sentido aquí mucho fuego y color oro, amigos, para vosotros. Por eso os decía la persona que amáis que tiene que venir con muchas flores y blancas. De la pureza que tenéis vosotros. Sacaré el tarot y vamos a saber algo más, Aries. ¿Qué quiere decirte tu persona? ¿O qué os espera en el amor? Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de enero y en los próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de enero y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara a Aries en el amor? Aries. Han saltado dos cartas rápidamente. Algo se terminó entre vosotros dos. Sentía, a través del ermitaño y la carta de gratitud, que había podido ser una ruptura. Algunos llevaréis muy poco tiempo, otros bastante más con la carta de la torre. Cuatro basteos en la base de la baraja, amigos, porque lo que va a llegar es un nuevo inicio para vosotros. La torre. Algunos estaréis separándoos de alguien más o tu persona con esta carta. Mirad, es muy positiva. Número 16, arcano mayor que es Scorpio, porque hay un renacimiento. Hay una serie de escaleras que van cruzando un umbral hacia el pico de una montaña. Y algo terminó cayéndose, porque hay labios y ojos que no parecían ser tan verdaderos. O tu persona se separa o tú. O harás grandes cambios en tu vida con la carta de la torre. Con el 3 de bastos y el 4 de bastos que tengo aquí unidos, se viene una nueva unión, un nuevo renacimiento en vuestra relación, muy diferente a lo que fueron tiempos antaños. No es hora de recordar, Aries, lo que fuisteis en esta vida o qué os pasó. Si tuvisteis crisis, os separasteis, sino es hora de renacer con esta carta. Porque nos habla de que muchas veces montamos en esta montaña o creamos un edificio e intentamos desafiar hasta a Dios y a nosotros mismos. Es hora de que creemos relaciones que estén basadas en la honestidad y la sinceridad con la carta de la torre. La torre, Scorpio. Ya lo he puesto. Y tenemos, amigos, vosotros, el 4 de bastos. Amigos míos, tengo un caballero de copas y no lo había visto. Pero, mirad qué cartas tengo aquí. 4 bastos con celebración. Lo que vosotros deseabais, un enlace matrimonial, la victoria, mucho festejo. Estoy pensando en ti porque soy Aries, me estoy consumiendo contigo con el fuego de estas cartas, amigos. Vienen muchas noticias. Deseo que tú y yo estemos juntos celebrando nuestro contrato matrimonial, una unión, porque hace tiempo que tú y yo hemos estado juntos en las vidas pasadas como este 4 de bastos. Es hora de que nuestros amigos, familiares, estén juntos. Alguien que está pensando en ti como un alma o llama gemela. Aries. El 11-11 de manifiesto con el 4 de bastos. Y vengo con el caballero de copas y el 3 de bastos. Estabais esperando como esta chica, que es Aries, caballero de copas, es piscis. Noticias de alguien, os estáis mirando y en este espejo está la persona que amáis completamente reflejada. No tengáis miedo con esta carta porque algo se está aproximando. Este caballero de copas que es piscis está mirando hacia su dama, su emperatriz, su novia o podéis ser expareja para darte una declaración de amor. Voy a subirme ante este escenario. No tengo miedo de las llamas que están alrededor ni de la gente que hay aquí porque no estoy tocando para nadie más que para ti, mi amor. Y voy a darte una declaración, una canción muy hermosa que sé que te gusta mucho. Con este caballero de copas. A entregarte todo mi amor y me estoy comunicando contigo, Aries, psíquicamente, como la sacerdotisa, a través del chakra corona y de mis sueños. Porque el caballero de copas tiene poderes psíquicos y puede hacerlo a través de la telepatía, de los sueños, de los números que estáis viendo. Seguid vuestra intuición, Aries, con este 3 de bastos. Esperad porque hay alguien que puede acercarse desde cerca o lejos. Hay barcos que están llegando y tú estás en este puerto para recibir a tu amor. En llamas, Aries, ni siquiera había visto esta carta cuando había saltado. Y la carta del 11-11, amigos. Es maravilloso lo que sucede en cada lectura porque desde el inicio con la carta del ermitaño yo ya tenía llamas. Muchas llamas que vosotras sostenéis en vuestro interior. También en vuestra casa puede que encendáis velas o os guste mucho la decoración. Y estas cartas hablándome de llamas gemelas. Y de que tengáis paciencia para este encuentro. Pues bien, amigos, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Cuál es esta historia tan romántica de amor con tantos mensajes, Aries? Y leeré siempre los comentarios como hago. Yo responderé cuando pueda. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal. Voy a colocar aquí Piscis, por si alguno lo es. Aries, hay muchos signos en esta lectura y brillando el fuego para vosotros. Y con mucha reconciliación y sanación. Gracias a todos por estar en nuestro canal. Activad la campanita, suscribíos. Dejadme un like que llegue este mensaje a muchas más personas. Y todos los comentarios que deseáis. Y si estáis viendo este número 1 o el 4. Hay mucho simbolismo, fotografías. Quiero que veáis la lectura más de una vez. Gracias a todos. Pasad una feliz semana de enero. Un año estupendo. Vamos a seguir cumpliendo sueños, Aries. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Que voy a grabar muchas. Lecturas generales, con opciones. Cartas personalizadas de amor, intuitivas. Como siempre sucede en cada lectura. Gracias de corazón. Y nos veremos en la siguiente. Aries, pasad una feliz semana. Y desde aquí, mi corazón. Besos y abrazos para todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.